En el deporte de las orejas de coliflor, emotivos combates fueron los que se vivieron en el gimnasio Revolución de una de las colonias más escondidas de la fronteriza ciudad Juárez, evento que a principio de cuentas estaba programado en el auditorio municipal y finalmente fue cambiado de última hora, lo que ocasionó que las delegaciones de Aguascalientes, Zacatecas y Durango se perdieran en una de las ciudades más violentas del país, pero al final de cuentas todo salió bien. Una vez en el escenario, los pugilistas duranguenses dieron lo mejor de sí para obtener su boleto al nacional donde se medirán ante los mejores exponentes del país. De esta manera, 18 boxeadores fueron los que consiguieron su boleto a la fase final del certamen deportivo más importante del país, convocado por la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte a celebrarse en Monterrey, Nuevo León. Con los resultados que se dieron, se puede afirmar que calificaron más del 50% de los peleadores que se dieron cita en esta justa deportiva, ya que el número que asistió fue de 28 pugilistas. De esta manera, el boxeo abre las expectativas de que en la fase final de la O-2008 se consigan por lo menos 5 preseas, esto a decir, de los propios entrenadores que se dieron cita en esta eliminatoria. De esta forma, el representativo de boxeo, que fue el primero que terminó su participación en esta etapa, ha cumplido con creces y en la fase nacional participará con una delegación muy extensa, integrada por boxeadores, en su mayoría de Gómez Palacio y de la capital del estado. De esta forma, y en completa armonía, los pugilistas duranguenses regresaron a sus lugares de origen, donde ya han comenzado su preparación para la fase final de este certamen nacional. Los entrenadores que estuvieron con el contingente duranguense fueron Fermín Silva, José Burciaga, Omar Gómez y Moisés Aguilar, bajo la tutela del presidente de la Asociación Estatal de Boxeo de Apusionados, Eduardo García Guerrero, mientras que como árbitros estuvieron César Cardoza, César Villanueva y Rosenda Álvarez Mascorro. Categoría Infantil, Manuel Luna, Jesús Limones, Mario Martínez, César Sariñana, Germán Rivera, Carlos Sonora. En cadetes, David Martínez, Santiago Arreola, Brandon Román, Daniel Echeverría, José Ángel Sosa, Bernabé Arreola. Categoría Juvenil Mayor, Carlos Luna, Jesús Magallanes, Ángeles Píndola, Francisco Rueda, Antonio Contreras, Carlos Morales y Néctaly Canales.